Están bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, 21 de enero, hermanos, tenemos tienda de Falgo, chicos, el día de hoy les voy a traer el conjunto que tenemos aquí, donde está Sheriff, chicos, aquí se llama el duelo en el rodeo, hermanos, este es atuendo raro por un valor de 1,200 aluviones, amigos, y pues bueno, por acá lo tenemos por 800 cada uno. Bueno, por acá abajo tenemos igualmente las ofertas del día de rodilla de ofertas, hasta la rodilla de ofertas del duelo de domicornio, chicos, el conjunto de Don Slayer, pues bueno, siguen en la tienda de Falgo, chicos. Por acá abajo igualmente sigue momentos mágicos, como pueden ver, duelo de abracadabra, igualmente acá tenemos el día de la playa, como el trío de la playa, el trío de moda tropical y salta, vale, ya lo hemos visto ayer, y pues una vez más aquí también, en las temporadas, ofertas, no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, y por acá abajo las tiendas de objetos, chicos, igualmente 4 días, 14 horas, siguen en la tienda, vale, ya se lo saben mis reyes. Y por último tenemos acá el ahorra, aquí el de que ahorras por 400 aluviones, te llevas a la calamity, llane, atuendo raro, 800 aluviones, tenemos a baseball en común, valor 1,000, fichas gratuitas como tarta, en poco común, 200 aluviones, y acá tenemos un poco común en el estelar y la granuja, en común, valor 200 y 700, fichas gratuitas, chicos. Pues bueno, hermanos, esto es todo lo que tenemos el día de hoy, pues bueno, día 21 de enero, chicos, no ha cambiado absolutamente casi nada, pero bueno, pues tenemos algunas, algunos conjuntos como esto, como lo hemos visto, el duelo de rodeo, chicos, en la sección de diario, como siempre, cada día estaremos traer nuevos contenidos. Así que nos vemos mañana 22 de enero, chicos, temprano a la misma hora, así que pues bendiciones y éxito para todos ustedes y muchísimas gracias por el apoyo a este hermoso canalito para ustedes, chicos, de tiendas de juegos.